Bueno, buenas, buenas tardes, buenos días allá del otro lado del mundo Dios le bendiga nuevamente, estamos aquí en otro video más para el YouTube damos gracias a Dios porque nos ha concedido un día más de vida he estado muy ocupado, por eso no he grabado videos no he tenido tiempo de nada mucho trabajo y este, estamos aquí en otro video de la, en Highland Park la joyería que estamos terminando como pueden ver, ya va más o menos quedando ya pusimos unas luces y ahí están los pintores ya terminando va, como pueden ver, va a ir de rosita todo, esos cuadros es donde van a ir las joyas ahí, apenas estamos, estamos instalando todo las luces y los, los outlets, ahí andan los pintores, los carpinteros también ya terminaron de instalar todo ahí como pueden ver todavía faltan unas luces pero aquí ya va más adelantado, así se va a ver ahorita porque está, está muy sucio ahí se va a ver ahí están unas cajas que todavía vamos a instalar unos candel, unas luces que van colgando ahí y este, ahí estamos echándole gana ahí están los pintores como están Franco? saludos ahí están los pintores buenos de Dallas, Texas aquí les saludamos de todos los, ándale les hablamos aquí de Dallas, Texas para todo el mundo para a Centroamérica y Sudamérica para todo lado para el otro lado del mundo aquí estamos ahí va a ir está la caja fuerte cámaras y todo el show ahí pero todavía no está activado el sistema aquí andamos los del security también los del seguridad ya andan también instalando aquí estamos Antonio Rodríguez está instalando los dimmers switches de todas las luces que van a ir aquí enfrente está ahí Toño Alfonso, ¿no? Antonio Rodríguez de Guanajuato ya puso tres, seis ¿verdad Toño? ya todos ya están todos es importante conectarle la tierra el verde es la tierra porque estos dimmers no, a veces no funcionan unos si no le ponen la tierra y ahí están es fácil las 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 instrucciones como pueden ver las instrucciones dicen cómo conectarlos ahí está el rojo obviamente es el es el el switch el que va a apagar la la corriente no más que Toño una recomendación no hay que instalar los calientes pero como Toño es bueno lo conecta caliente porque a veces se queman los dimmers conectándolos en caliente o sea con el break prendido pero si haces un corto quemas el dimmer entonces ahí está si ven son tres alambres uno es para que funcione en tres vías apaguen allá al fondo y prendan aquí entonces el alambre que está ahí nada más se le pone un taponcito porque aquí no más es sencillo no más va a prender de un lado ¿verdad Toño? ajá entonces ahí está la cosa como pueden ver ahí está Toño ahí quedó ahorita ya los pone esto lo que va a hacer como pueden ver miren ahí se den cuenta baja la intensidad de la luz cuando no quieren mucha luz le bajan tienen un botoncito aquí así como pueden ver hay que apagar el breaker para conectarlo bueno en los plugs es muy interesante este ponerle bueno de hecho tienes que ponerle un este alambre que esté tocando la tierra eso se le llama la caja de metal un picteo para que haga tierra porque tiene que estar haciendo contacto con la la caja de metal y estos plugs tienen que ser en lo comercial tienen que ser dos 20 amps el 20 amperios tiene una rayita aquí como pueden ver y porque porque ponemos alambre de 12 12 gauge la medida de 12 en las casas es número 14 entonces es fácil es fácil identificarlo porque en las casas nomás tienen las dos clavijas para arriba para abajo y esta este es conocido de 20 porque porque tiene un un una raya cortada así para los lados porque ese ese es 20 y y pues fácil aquí está el el color oro es la la corriente y el blanco es el el neutral y el verde pues obviamente es la tierra como pueden ver ahí lo está haciendo ya voy a pasar para el otro lado Antonio como pueden ver ahí no hay pierde no hay pierde alguien alguien me dijo que que le le pusiéramos ahí como ponía un enchufe este lo tuvimos que agregar después por eso tienen unas cajas muy pequeñas porque se corta el el sheetrock o la pared de yeso y se pone se detiene con clampas es muy importante ponerle el tape porque cuando viene para atrás a sacarlo no lo va a tocar con las manos y si lo toca pues no le da toque a menos que no apague el circuito este circuito es un es uno que agregamos para la la alarma debe ser dedicado para la alarma aquí ahí como pueden ver ahí está este bien bien fácil y bien rápido ¿verdad Toño? ¿verdad Toño? ¿verdad Toño? sí ahí quedó ahí quedó Toño ya ahí quedaron los dimmers todos los los apagadores y ahí bueno señores señores ahí como pueden ver el cielo pues está abierto aquí y ahí están las cajas arriba este va a ser una cocinita para el lugar este ¿ya Toño? ya está ¿listo? ahí están los chavos de la alarma trabajando ya pero si va a quedar bien va a quedar bonito todo este de rosa pueden ver ahí está bueno jóvenes ahí estamos este echándole ganas con otro video más que Dios me los bendiga y Dios me los guarde acuérdense hay que hacer las cosas con amor con 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 mucho entusiasmo porque pues tenemos que llevar el pan de cada día a nuestra mesa ¿verdad? y hay que darle gracias a Dios porque hay trabajo hay mucho trabajo que Dios les bendiga Dios me los guarde bendiciones saludos a todos ponganle like al video Dios les dé bendiciones bye